Fuente Sorda, un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar, escribe y presenta Juan Parras. Señoras, señores, buenas tardes, bienvenidos. Como siempre que alteramos el contenido de nuestra reflexión de los viernes, que habitualmente dedicamos al tráfico en general, hoy hacemos lo propio, aunque creemos que justificado es porque se trata de informarles del acontecimiento que se producirá mañana en el Teatro Principal de la Ciudad, concretamente a las 11 de la mañana. Efectivamente, se trata de la toma de posesión del nuevo gobierno municipal surgido de las urnas el pasado día 28 de mayo y que aúpa al poder al Partido Popular. Encabezado por Francisco Carmona, el trabajo desarrollado por su equipo ha conseguido el apoyo de una importante mayoría de los ciudadanos y que este sábado, como hemos dicho, será refrendado con la toma de posesión de sus respectivas responsabilidades. Al mismo tiempo, lo harán los partidos que conformarán la oposición a lo largo de los próximos cuatro años. Evidentemente, se trata de un acto cargado de emotividad y emociones encontradas, puesto que para algunos supondrá un éxito y para otros todo lo contrario. Tampoco faltarán los recién llegados, que se enfrentarán por primera vez a una tarea que conocen más de oídas que de una manera práctica. El acto no admite grandes discursos ni referencias a lo vivido en la campaña, y sí a vivirlo con intensidad al mismo tiempo que se comparte con quienes, desde el pate de butacas, asistan al acto para apoyar a sus líderes y confirmarles su incondicional apoyo. De acuerdo con las leyes en vigor, las corporaciones municipales se constituyen en sesión pública el vigésimo día posterior a la celebración de las elecciones, salvo, eso sí, que se hubiese presentado recurso contencioso electoral contra la proclamación de los concejales electos, que no es nuestro caso. A tal fin, se constituye una mesa de edad integrada por los elegidos de mayor y menor edad que estén presentes en el acto. Esta mesa comprueba las credenciales presentadas o acreditaciones de la personalidad de los electos, con base a las certificaciones que el ayuntamiento hubiera remitido a la Junta Electoral de Zona, y una vez realizada la operación anterior, la mesa declarará constituida la corporación si concurren la mayoría absoluta de los concejales electos. En caso contrario, que estamos convencidos que no se dará esa circunstancia, tampoco se celebraría sesión hasta dos días después, quedando constituida, entonces sí, la corporación cualquiera que fuera el número de concejales presentes. Naturalmente, señoras y señores, los asistentes, como los medios de comunicación, esperan, esperamos, que el candidato, ya nuevo alcalde de la ciudad, se dirija a ellas y ellos, agradeciéndoles su presencia y apoyo a su candidatura, y adelantándoles parte de sus primeras decisiones al frente de la alcaldía. Como decimos, no se trata de ser detallistas o exhaustivos, y sí de pergeñar lo que será su programa de gobierno a lo largo de los cuatro años que tiene por delante. Para la ciudad y sus habitantes se inicia un nuevo ciclo y una nueva forma de gobernar, que ha sido apoyada de forma masiva y que le permitirá a los populares decidir sin más limitaciones que sus propias propuestas, puesto que gobernará con mayoría absoluta. Como en todos los casos, independientemente del color del gobierno local, nuestra tarea como medio de comunicación se mantiene en los mismos términos, fiscalizando sus decisiones y valorando el uso que hace del dinero de todas y todos. Eso sí, como siempre, también luego de los 100 días de cortesía que se dan a los recién llegados. Feliz fin de semana, señoras y señores. Hasta lunes, buenas tardes.